Los nueve hermanitos de los cracks mundiales que la rompen. El número dos solo juega gracias a su hermano. Número nueve, los Oglum. Rasmus Oglum está en el United y es el más conocido por esa razón, pero el apellido Oglum trae mucho fútbol. Ya que Rasmus tiene dos hermanos que también juegan fútbol. Oscar y Emil juegan en el Copenhague, son gemelos y son los hermanos pequeñitos de Rasmus. Tienen apenas 18 añitos. Oscar juega como mediocampista y Emil como delantero. Número ocho, los Becker. Alison Becker la rompe con el Liverpool, siendo el portero titular indiscutible para Klopp. Pero Alison tiene un hermano mayor que también juega fútbol, se llama Muriel. Casualmente también es portero y ha pasado por clubes como Internacional de Porto Alegre o Fluminense. Número siete, los McAllister. Alexis McAllister vale por tres porque tiene dos hermanos más que también juegan al fútbol. Se llaman Francis y Kevin. Francis es el mayor, con 27 años y juega como mediocampista en Rosario Central Argentina. Kevin es el de en medio, con 25 años y juega como defensa en el Union Saint-Glois. Mientras que Alexis, el más chico, con 24 años y de momento el más famoso porque es el 10 de Liverpool. Número seis, los Coxsuf. Orkun es el más famoso ya que es una de las jóvenes promesas del fútbol mundial con tan solo 22 años. Es turco y actualmente usa la 10 con el Benfica, pero también tiene un hermano mayor. Se llama Ozan Coxsuf, de 25 años y juega como extremo izquierdo en el FC Andoiden. Número cinco, los Maguire. Harry Maguire es el jugador más odiado de la Premier League por muchos, pero no solo hay un Maguire, hay dos. Y es que Harry Maguire tiene un hermano que se llama Lawrence y también juega fútbol. Tiene 26 añitos y juega como defensa en el Prolly Town de la cuarta división inglesa, en donde le va de maravilla porque es titular indiscutible. Número cuatro, los Donnarumma. Gianluigi Donnarumma es el más famoso con este apellido porque con 24 años ya ha sido titulante en la selección italiana, PSG y Milan. Jugando un total de 330 partidos, sí, con 24 años. Pero no es el único en la familia que se dedica al fútbol y es que su hermano mayor, Antonio, también es portero. Fue actualmente en el Calcio Padova de la Serie C en Italia. Número tres, los Chaka. La mayoría ubicamos a Granit Xhaka por su paso por el Arsenal y ahora siendo clave con Xavi Alonso en el Everkusen. Pero también está su hermano Tauland, que tiene 32 años, juega como medio centro en el Basel de la Primera División de Suiza. Número dos, los Mbappé. Kylian Mbappé es el más conocido por obvias razones, pero Ethan con solo 16 añitos cada día está tomando mayor relevancia. Juega en la categoría sub-19 del PSG, pero ya ha tenido oportunidad de jugar en el primer equipo o al menos entrenar. Mucha gente critica duramente a Ethan porque en pretemporada tuvo oportunidad de jugar con el primer equipo y se le veía fuera de ritmo con muchos errores. Evidentemente aún tiene 16 añitos, es demasiado joven, pero el PSG lo ha expuesto a que le critiquen y ya se rumorea que solo juega gracias a que su hermano es Kylian Mbappé. Número uno, los Belinam. El jugador del momento, la estrella del Madrid, Jude Belinam, tiene fútbol en sus venas y es que su apellido Belinam es de puro, puritito fútbol. Tu padre era jugador amateur en Inglaterra de los reconocidos y heredó su pasión con Jude y con Job. Job es el hermano pequeño que solo tiene 18 años. Es centrocampista y juega en el Sunderland de la Championship, o sea, segunda división inglesa.